La domesticación de los cultivos La gran riqueza biológica del planeta es el resultado de la evolución ocurrida a lo largo de millones de años en diversos ambientes en donde se han desarrollado las especies de plantas y animales. El ser humano ha contribuido también al proceso evolutivo a través de la selección que ha hecho de plantas y animales para su uso. La estrecha relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural se manifiesta en el proceso de domesticación. Los alimentos que hoy tenemos sobre nuestra mesa provienen en gran medida de este proceso ocurrido durante miles de años, mediante la selección de características de su interés, como el tamaño, el sabor, el color o la textura de las frutas. Actualmente recolectamos semillas de plantas cuyos frutos agradan al paladar, para luego sembrarlas en un lugar cercano. Muy probablemente esto hacía nuestros antepasados nómadas hace miles de años y pudo ser el inicio de la agricultura, evento que fue de la mano con el asentamiento de las comunidades humanas, dando paso así al sedentarismo. La domesticación de los cultivos actuales se dio a partir de plantas silvestres. Nuestros ancestros seleccionaron las semillas de las plantas que mejor cubrían sus necesidades, por ejemplo, aquellas que daban frutos más grandes. Así, a lo largo de cientos de años, la forma domesticada comenzó a separarse de la forma silvestre. Como consecuencia de este proceso, en la actualidad existe la especie domesticada, su pariente silvestre ancestral y otros parientes cercanos. Tanto la especie ancestral como sus especies cercanas se conocen como parientes silvestres de un cultivo. Bueno, los parientes silvestres son las especies de donde se originaron los cultivos actuales que nos dan alimento. Un pariente silvestre de un cultivado puede ser muy cercano como casi su abuelo, el ancestro de donde salió ese cultivado, o puede ser casi un hermano. En nuestro país, un pariente silvestre, a veces está a un lado de su pariente cultivado. La cruza entre especies cultivadas con sus parientes silvestres puede producir que sus descendientes tomen ciertas características del pariente silvestre que deseemos, por ejemplo, la resistencia a algunas plagas. Sin embargo, también pueden heredarse características que no queremos, como frutos más pequeños. Pero volviendo a cruzar a la nueva generación híbrida con los cultivos, podemos recuperar las características de los cultivos y mantener la variación útil de los parientes silvestres. A este proceso se le conoce como mejoramiento, utilizando a los parientes silvestres. Los parientes silvestres son la moneda de ahorro en el inmenso banco de la biodiversidad. Son plantas muy parecidas a sus contrapartes cultivadas, pero tienen características particulares. Por ejemplo, pueden tener mayores posibilidades de adaptación a ambientes secos o húmedos, o resistencia a enfermedades. De esta manera, se podría decir que son un seguro de vida para los cultivos que hoy nos alimentan. Gracias a ellos y con la ayuda de los procesos de mejoramiento, es posible adaptar a nuestros cultivos ante las cambiantes condiciones ambientales, garantizando así la permanencia de los alimentos que tanto disfrutamos. Los animales silvestres, donde vienen los domesticados, esos no solamente son sujetos, o algunos de ellos sujetos a la evolución bajo la domesticación, tienen millones de años detrás de selección natural, de cambios que se han ido dando y que están contenidos en el pool genético de estas especies silvestres. Por eso conocerlas tiene un valor inestimable que ya ha sido probado, no es nada más una teoría que dice, bueno, en algún momento estas cosas van a ser útiles. Ya lo han sido. Lo han sido, por ejemplo, con la solución del problema del tizón tardío de la papa, que mató, generó millones de muertes, dos millones de muertos o más, otros tantos millones de emigrados, porque no había qué comer en el norte de Europa, en Irlanda, o con la filoxera en la uva, o con docenas de otros ejemplos claros, en los cuales las plantas silvestres fueron la fuente de variabilidad genética o de resistencia genética, que ayudó a resolver un problema de producción alimentaria. Gracias por ver el video.